¡Fuera! ¡Otraína! ¡No, Beltraneja! ¿Por qué ahora, Beltraneja? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Apúrate! Quiero llegar a la iglesia para ver la salida de la procesión. ¿Gamaliel? Yo mejor me adelanto a la iglesia. Ahí te dejo, Gamaliel. Voy a ir junto a San Luis. ¿Qué necesitas, Indalesia? Pues, he estado pensando mucho lo que me has dicho. ¿Y qué crees? He decidido aceptar tu propuesta de matrimonio. ¿Sabes qué? Esa proposición ya no existe, Indalesia. La última vez que hablamos, tú me dejaste bien claro que no querías nada conmigo. Estaba yo muy nerviosa. ¿Entiende? Mi posición no era fácil. Además, tenías razón. De veras, yo estaba influenciada por la Beltraneja. Pero me di cuenta que nadie puede manejar mi vida. Pues sí, pero ya es demasiado tarde. Ve con Genaro para que él te cuide. Es el único que te ha interesado siempre. Entre Genaro y yo ya no hay nada que nos una. No sé si sepas, pero... Perdí al niño que esperaba. Lo siento mucho por ti, Indalesia. Pero no puedo hacer nada. Te deseo la mejor suerte. ¡Espérate, Gamaliel! Es que a mí me da tanta pena que Palemón termine así. Cleotilde siempre lo mal educó. Y además a Palemón le hizo mucha falta a su padre. Ahora Cleotilde está pagando sus errores. Yo no creo que esté en condiciones de cuidar a su hijo. Estoy de acuerdo en que nuestro hermano no está del todo bien. Pero a pesar de eso, Palemón es lo único que le queda. Estoy segura de que podrá cuidarlo. Eso será mejor que encerrarla en un lugar rodeado de gente enferma. Eso sí, a nosotros nos corresponde ir a verla con frecuencia. Yo me siento muy mal, Ana Watson. Eloisa y yo hemos pensado en la posibilidad de irnos a México. Yo estaría con Valdomero. Y yo con mi hijo. Con Gumaro. Sí. Estoy de acuerdo con ustedes. No hay que deshacer más la familia. Ellos la necesitan. La familia Ruan. ¿Qué queda de ella? Difícilmente tendremos descendientes. Baldo y Priscila ya no están con nosotros. Palemón no creo que pueda ser una vida normal. Y mi hijo está pensando en ingresar al seminario. Estoy segura de que vendrán tiempos mejores. No se desanimen más. Me van a disculpar, pero no me siento muy bien. Y quisiera recostarme. Lo entendemos. La boda de Genaro y Braulia debe tenerte con el ánimo por los suelos. Nosotras nos vamos. Vamos a ver a Clotilde. Ya sabes. Antes de ir a la procesión. Es que Clotilde... Bueno. Mejor ya nos vamos. Gracias, hermanas. ¡Belitona! Apura, Braulia. Vamos a llegar tarde a la iglesia. Antonio. Yo no creo que vaya a haber boda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo veo muy mal a Braulia. No deja de toser y está más pálida y más débil que nunca. No sé. Puede ser que se deba al enfrentamiento que tuvo ayer con Palemón. Pero de verdad la veo muy mal. Bueno, ¿y ella qué dice? Ella quiere ir. Pero me preocupa mucho, Antonio. Ya sé por qué Genaro se va a casar con Braulia Felicitas. Sé también que usted lo permitió y que se está sacrificando. Pero ya verá que Dios la va a recompensar por ser así. Pues así como es. Ya me está recompensando, don Arcadio. Porque quién sabe si Genaro pueda compartir algún día ese regalo de Dios conmigo. Perdóneme usted, doña, pero ahora sí no entendí nada. Yo me entiendo sola, Arcadio. Bueno, a propósito de entendederas, todos los empleados pidieron permiso para salir. Usted mejor que nadie sabe que hoy es el día de San Luis. Y pues todos quisieron ir a la procesión. Está bien. La que debe estar bien es usted, doña Leonarda. No se me apachurre. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿De veras? Pues ¿a qué hora empieza la boda? Ya debería de estar aquí la novia desde hace mucho tiempo. La procesión va a ser cuando termine la boda. Es muy raro que la niña Braulia y mis padrinos no hayan llegado todavía. Un Braulia ya tiene media hora de retraso, padre. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Y ya es tradición que las novias siempre se retrasen y lleguen tarde. No, yo siento que algo no está bien, padre. Anoche lo vi muy mal. Y si voy a ver qué está pasando. ¿A dónde? Vuelvo en un momento, padre. Pero... ¡Genaro, Genaro! Sentimos mucho lo que le ha sucedido a Palemón. Sabemos que el accidente fue en la hacienda de Leonarda. Pero no por eso vas a culparla también, ¿verdad? Ella y todos nosotros, los que llevamos el apellido Juan, tenemos la culpa. Todos estamos malditos. Ya no digas esas cosas, hermana. Todos cargamos la culpa. El pecado de papá. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver papá con lo que nos ha pasado? Él inició este fuego y este infierno hace más de 20 años. ¡Señorita Rutila! Ya estoy casi lista. No me apresures tanto. No, si no vengo a apurarla. Vengo a darle una buena noticia. ¿De qué se trata? Llegó carta de su hermana. Vete a cerrar la panadería mientras yo leo la carta. Querida. Querida. Hermana. Se le ofrece algo, doña Leonarda. ¿Qué haces aquí, Leocadia? Todos iban a ir a la procesión de San Luis. Es que me dio no sé qué dejarla aquí sola, doña. Vas a Leocadia, pero voy a estar bien. Date prisa para que llegues a tiempo, anda. Además, don Arcadia anda trabajando en su despacho. No me voy a quedar sola. ¿De verdad no le importa? No. Anda, corre al templo. Bueno, gracias, doña. Le prometo que no me tardo mucho. ¿De verdad, Onky? Sí, señor. ¿En qué puedo servirle? Traigo un regalo de boda a ser parte de Magdalena Beltrán. No, 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 no. Acuéstate un momento. Ay, hazlo, Bravia. Trata de estar tranquila. Tengo que ir a la iglesia. Genaro me está esperando. No voy a dejarlo plantado. Entiéndanmelo, por favor. No te cuenta. No puedes casarte así. Mi hija, no te preocupes. La boda se puede posponer unos días hasta que te recupere. Yo voy a ir por Genaro a explicarle, a pedirle que venga a verte. No quiero que te pongas peor. ¿Está bien? Es que no puedo dejar a Genaro plantado, mamá. Haga algo, por favor. Cálmate, hija. Cálmate. 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 ¿Quién eres? Me llamo Genaro Onqui. Soy de Tierra Caliente, Lombardía. Naro. Te amo, Lombarda. Te amo. Ven. Te doy a guardar mis sueños. Tú serás responsable de ellos. No permita que nadie los toque. Por favor, cuídales. ¿Te acuerdas que... una vez te di a guardar mis sueños? Venos junto a tu corazón. Nunca los dejes partir. Así cada vez que... cada vez que lo quieras. Yo estaré ahí para soñarlos juntos. Yo haré lo mismo con tus sueños. No puedo creer que nos esté pasando esto. No puedo creer que una vez más te vayas de mí. Que te lleves mi corazón, mi alma. y esta vez para siempre. Leonardo. Te amo. Ayer... por... y para toda la vida. cuando te fuiste, ella se despidió de mí. me regaló esta joya. Me brindó con Faro y con Tapanca. Subió a bañarse. Maldito Genaro, Don Quí. Luzán Luis le robó el alma a Magdalena. Él fue quien la mató en vida. Genaro, Don Quí. Ya pago por eso. ¿Qué ibas a hacer? ¿A dónde la llevas? Magdalena me pidió que la sacara de Anahuatsi. Y eso es lo que voy a hacer. ¡No! ¡No! ¡No te la lleves! ¡Déjalo! ¡No! ¡No! ¡Está cumpliendo su último deseo! ¡No! ¡No! ¿A dónde diablos fue Genaro? Yo ni lo vi salir, padre. ¿Yo qué? Pero la gente anda bien impaciente. Pregunte y pregunte que a qué horas es la boda, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. ¿Por qué no empezamos la fiesta de San Luis? Ya luego los casa. No podemos librado. La boda será dentro de la ceremonia de San Luis. Pues entonces hay que hacer primero la procesión y luego la celebración. ¿O qué? ¿Cómo te tengo que decir? ¿Genaro? Fue a tu casa, Antonio, a ver qué pasaba con Braulia. Mi hija se puso muy mal, padre. ¿Hace cuánto salió Genaro de aquí? Hará cosa de una media hora. ¿Cómo es posible que no lo hayas visto? Eso lo espero que no haya sido él. ¿De qué estás hablando? Al salir de mi casa, vi un charco de sangre en la entrada. ¿Y tú supones que era del muchacho? No lo sé. Si no nos apuramos, no vamos a llegar a la procesión. Vámonos de una vez, Martina. Hoy no habrá procesión. Tampoco habrá boda. ¿Por qué lo sabes, madrecita? A una Watson están corriendo ríos de sangre. Yo sabía que si el Batán regresaba al pueblo, esto iba a ocurrir. No pude hacer nada para evitarlo. No te entiendo, Martina. Mira ya, madrecita. ¿Quién va con el Batán? Nadie. Más lleva el cuerpo sin vida de la Beltraneja. ¿Es en ella que se cumplen los ríos de sangre? Es en ella. Es en el arcángel que vino a robarse las almas de las mujeres. Sí, don Arcadio. Acabo de tomar una decisión muy importante. Voy a buscar a Genaro. Prepáreme la cabeza. Lo veo en la entrada. Estamos de acuerdo, doña. Estamos de acuerdo. Estoy muy preocupado por la desaparición de Genaro. El padre Alceo y yo coincidimos y nos imaginamos lo peor. Es que si algo le pasa a Genaro, Braulia no va a soportarlo. Ay, Antonio. Esta angustia que tengo en el corazón me está acabando. Braulia Felicitas no mejora. Braulia no va a estar aquí cuando sepamos lo que le pasó a Genaro. ¿Y por qué lo dices? Porque me llevo en este mismo momento a mi hija Toluca para que la atienda como es debido. Antonio. Antonio. Hija, vamos a tener que adelantar nuestro bebé a Toluca. ¿Y Genaro? Ya hablé con él. Él nos va a cansar en los días. Es que yo no puedo irme sin verlo, papá. Yo tengo que ver a Genaro. ¡Hisposa, yo tengo que ver a Genaro! ¡Genaro! ¡Genaro! Amor, ¿quién te hizo esto? Eso, eso no importa. ¡Oh, Dios mío! Martina tenía razón al decir que no iba a llegar a vieja. No digas eso. Mejor ya no hables, Genaro. Vamos a mandar por el doctor Tanis. Verás que te pondrás bien. Nadie puede hacer nada por mí. No me dejes solo. No, no, no. ¿Cómo te vas a morir, Genaro? No. No puedes hacerlo. Tienes que vivir. Porque nuestro hijo y yo te necesitamos. Vamos a tener un hijo, mi amor. Dios finalmente bendijo a nuestro amor. Y mi hijo. Oye, mío. Es lo mejor que pudo pasarme la vida. Tener un hijo tuyo. Vamos a ser muy felices los tres. Estoy segura que será un hombrecito. Y se va a llamar como tú. Leonardo. Leonardo. Pero que cuando nazca... Sí, mi amor. Ya miré cuánto alevaste tenerlo. Y sobre todo le voy a hablar del amor que nos tuvimos y que nos seguiremos teniendo siempre. ¿Sabes? Voy a guardar tus sueños, Genaro. Los voy a guardar para él. Genaro. ¡Genaro! ¡Genaro! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¡Genaro! Si el amor no tiene edad, ni razones, ni porqués. Si es como una enfermedad que se adueña... ...